A una semana del brutal tiroteo que conmocionó a los Estados Unidos, nuevas imágenes de Salvador Ramos, el joven hispano de 18 años que asesinó a 19 niños en la escuela primaria Robert Nubal de Texas, salen a la luz. Un video obtenido por el New York Post muestra al tirador en lo que parece ser un auto sosteniendo una bolsa transparente con gatos muertos empapados de sangre. Las imágenes parecen estar grabadas de un celular que tenía el video original de Ramos. El diario New Yorkino nos especificó la fecha en la que las imágenes fueron tomadas. El joven Salvador Ramos es visto sonriente en el asiento de copiloto del auto de un amigo de acuerdo con el medio citado. Antes de perpetrar la masacre, Salvador Ramos disparó contra su propia abuela. El tirador era conocido por lastimar a los gatos, dijo David Treviño Jr., pariente político de Salvador Ramos, de acuerdo con el New York Post. Me dijeron que mató a los gatos y cargó con la bolsa de cuerpos para cargar y reír. El video muestra que no estaba bien de la cabeza, declaró. ¡Gracias!